Gracias, Presidenta. La verdad es que, así como en la anterior alocución hablaba de las posibilidades de mejora y lo marqué en esa misma intervención, en esta debo decir que es una alegría y es un orgullo pertenecer a la institución que saca este tipo de leyes. Gracias, Presidenta. Primero déjeme destacar la actitud del autor de la ley, la senadora García Larraúrez, una ley que realmente le da un marco de esperanza, como decía el senador Poggi, al futuro de la Argentina y de los argentinos de esas argentinas. Una ley que, como Ministro de Educación, tuve la oportunidad de iniciar algunas acciones en el rumbo de esta ley. Y el estudio que lanzamos de áreas de vacancia, de entender y comprender cuáles eran las áreas estratégicas, que luego mi sucesor, el Ministro Alejandro Finocchiaro, junto a Daña Tabela, que fue la Secretaria de Políticas Universitarias, que llevó adelante el estudio y que implementó la normativa de orientar las becas, algunas de las becas progresar hacia estas áreas, comenzó un camino que esta ley fortalece, que esta ley mejora, esta ley de un marco, no solamente un marco legal, sino un marco de política de Estado, que me parece que es trascendental. Realmente, no tengo muchos comentarios para agregar a lo que ya se dijo durante, ya se han dicho durante las distintas intervenciones. Simplemente destacar el trabajo de todos los senadores, de la Comisión de Educación, de la de Ciencia y Tecnología, de las distintas intervenciones que ha tenido cada uno de los senadores y senadoras para contribuir a esta ley. Decía la senadora García Larraúri que había dejado de ser un proyecto propio para ser un proyecto del Senado. Yo creo mucho en esto de que las grandes ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Y su actitud hace que esta ley vaya a tener muchos beneficiarios y quería especialmente destacarlo. Creo que este es el camino a recorrer a futuro. Creo que esta es la forma de trabajar a futuro. Realmente, más allá de algún comentario puntual, uno cuando construye una idea conjunta, siempre deja algo en el camino para que esa idea colectiva sea mayor que la suma de las ideas individuales. Y creo que este proyecto lo logra. Así que simplemente dejar este mensaje de optimismo, de esperanza, y que también sea una señal de cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar la vida y la calidad a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor senador.